Muy buenas chicos y chicas, soy Jeremías, esto es Perfumismo y empieza 2023, con nuevos retos, nuevas cosas que están por venir, pero sobre todo nuevos perfumes. Y he pensado empezar el año con una selección de lo que para mí son los perfumes que mejor nos sientan a los hombres. ¿Te quedas a olerlos? Pues sí amigos, como os comentaba, pues tenemos hoy una selección de perfumes que son un género en sí mismo. Y son ni más ni menos que los Fouillers. Los perfumes que, en mi opinión, y esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez, son los perfumes que mejor nos sientan a nosotros los tíos, los hombres. Si eres tío, esto te va a sentar, que es gloria. Así que, nada, vamos a empezar hablando un poquito de los Fouillers, porque si no lo sabías, lo de los Fouillers no es nuevo. Esto nació en 1882, de la mano de Paul Parquet, que fue el inventor de Fouillers Royal, el primer Fouillers que vino de la mano de la casa Juvigan. Y esto te podrá sonar porque es un perfume del que te he hablado y te voy a hablar. ¿Por qué? Porque cuando Juvigan lanzó este perfume, no se imaginaba el impacto que iba a tener en la perfumería tal y como la conocemos. Porque gracias a él, desde el momento que lo lanzaron, se convirtió en un auténtico éxito y, vamos, se hizo tan grande que por eso conocemos hoy los Fouillers como este tipo de perfumes del que os voy a hablar. Entonces, ¿qué define a un Fouillers? ¿Qué es lo que lo hace un Fouillers? Bueno, pues un Fouillers, técnicamente hablando, es un perfume cuya base está compuesta por maderas, lavanda, musgo de roble y cumarina. Con esos elementos ya tendríamos la base del Fouillers. Pero claro, esto ya sabemos cómo son los perfumistas, que muchas veces son culos inquietos y retiran un elemento, ponen otro, con lo cual los Fouillers se nos pueden ir hacia algo más marino, verde, afrutado, especiado, según cómo se combine. Pero, básicamente, el concepto con el que te tienes que quedar es que son la base de un montón de perfumes que después nos van a ir hacia diferentes sitios. Entonces, para muestra un botón y os he seleccionado unos pocos de perfumes que para mí, aparte de ser significativos, son unos pedazos de Fouillers. Perfumes que se identifican como masculinos, mayormente, con mucho porte, elegantes, y que se suelen caracterizar porque son fantásticos, primero, para ir a trabajar. Es decir, son unos perfumes que, como tienen ese aura masculina, viril, pero al mismo tiempo limpia, fresca, pues la verdad, funcionan muy bien en entornos laborales. Y aparte, son perfumes muy versátiles. Es decir, los puedes usar prácticamente todo el año, sin importar clima, temperatura, ni nada por el estilo. Eso sí, su punto flaco suele ser un poco el invierno, porque al ser perfumes más frescos, pues bueno, funcionan un poco menos. Pero aún así, estos perfumes se llevan usando toda la vida, independientemente de estaciones, clima y demás. Así que estamos ante auténticos todoterrenos. Por supuesto, el primero del que te voy a hablar es Fouillers Royal de Juvigan, el padre de todos los Fouillers. Y en este caso, esta versión que tengo aquí es la de 2010, creada por Rodrigo Flores Roux, que el maestro mexicano supo reinterpretar perfectamente lo que era el Fouillers y esa fórmula original para traérsela un poquitito a lo contemporáneo. Y esto, vosotros, que ya seguís el canal desde hace un tiempo, sabéis que es uno de mis perfumes favoritos. Me parece masculino, encantador, viril, elegante, diferente... O sea, esto es historia de la perfumería que además sienta genial. Es un perfume fresco, verde, tiene unos puntitos cítricos en la salida, pero evidentemente, sobre todo lo que le vas a notar es esa parte herbal, donde se siente, por ejemplo, hasta la manzanilla, que lleva un poquitito. Este es un perfume que, aparte de ser elegante y, como os decía, funciona genial para entornos laborales, pues es el que da lugar a todo lo que vamos a ver. Y vamos a coger este perfume como el estándar. Vamos a decir, esto es un Fouillers y a esto debe oler un Fouillers. Madre mía, qué bueno es. Pues partiendo de esa base de esto es un Fouillers, una opción económica, pero que es un clásico y que a día de hoy, pues lo mismo, sigue sacándote de cualquier apuro allá cuando lo necesites, es Cool Water de Davidoff. En este caso un Fouillers, pero un Fouillers tirado hacia lo marino. Que bueno, notas marinas, menta, por supuesto, lavanda, musgo de roble, en fin, las notas en este caso vienen a ser un poquitito lo de menos, pero es esa interpretación que se le da al perfume, ese feeling. Aquí lo que sentimos es un perfume fresco, verde por momentos, pero sobre todo de primeras o zónico, con esas notas que nos recuerdan al mar, que se hacen una gozada, súper fresco. Este perfume se ha convertido en un clásico por algo, es historia de la perfumería, creo que nos ha marcado a todos los que ya tenemos una cierta edad, y os tengo que decir que por 15 euritos que se encuentra, 15, 17, 20 como mucho, sigue siendo un acierto increíble a día de hoy. ¿Por qué? Porque es un perfume que a los tíos nos sienta generalmente muy bien. Eso sí, duración, no le pidáis muchas peras al olmo, 4 o 5 horitas es lo que te va a durar, pero mira, como está barato, te reaplicas y no hay problema ninguno. Y ya os digo, esto, sobre todo primavera y verano, para esos días tontos, sigue siendo un clásico ineludible, así que un ejemplo de Fouillère, en este caso, marino. Pero continuamos con otro perfume lanzado en 2003, en este caso, Eternity de Calvin Klein, el Eau de Parfum, que es un perfume verde, pero también es un Fouillère, es decir, es un Fouillère verde, que esto realmente es una redundancia. Pero bueno, pues señores, un perfume del que os he hablado en algunas ocasiones, hace tiempo ya, pero que a mí me sigue pareciendo fantástico. Es un perfume, uno, baratito, 20 euros, te agencias un botecito chico, tranquilamente, a la que rasques un poquitito, buscando por internet. Fijaos que ha cumplido 20 años, para que nos hagamos una idea, 2023-2003, ¿vale? Pues este, a día de hoy, todavía es uno de esos perfumes que se sigue anunciando, porque es que se sigue vendiendo como churros, porque es un perfume súper resultón. Tiene una salida que, honestamente, me encanta, esa parte verde clásica de un Fouillère, pero está, como digamos, ligeramente alterada por esa nota de manzana, que tiene al principio, para después pasarle poco a poco hacia un cuerpo verde, donde se le nota ahí ese verde aromático, Fouillère total, total. Entonces, me parece una opción cojonudísima, porque huele bien, huele agradable, es un perfume que te voy a calificar como alegre, si es que esto tiene alguna clase de sentido, pero sí, aunque parezca mentira, no es un perfume oscuro, al contrario, es un perfume vital, ya te digo, un perfume que puede ser un perfume firma y para usar al día a día, perfectamente. O, por ejemplo, Le Mal, de Jean-Paul Gaultier, y nuestro amigo, el Tito Francis, Francis Courjean. El señor, con veintipocos añitos, allá en el 95, se sacó esta joya de la perfumería, que, otro de esos perfumes que se sigue anunciando en la televisión, todavía hay más en estos días de Navidad y todas estas fiestas que estamos pasando, lo vais a ver continuamente, cada dos por tres, en determinados canales, a cada corte publicitario que dan. ¿Y esto por qué? Os lo cuento. Bueno, pues porque es un fuller, un fuller un poquitito más dulce, reinterpretado, porque aquí nos encontramos unas notas avainilladas, tiene un fondo ambarado, pero básicamente, si te pones a mirar las notas, te vas a encontrar cedro, lavanda, musgo de roble, etcétera, etcétera. Con lo cual, un fuller, que desde el 95, sigue estando aquí presente, y es una barbaridad. Este, es otro de esos perfumes económicos, que vas a encontrar, a día de hoy, a muy buenos precios, más que interesantes. Sí, ya sé lo que me vas a decir. Para aquellos que vivís en Argentina, yo sé que esto vale un ojo de la cara, y en muchos casos, cuesta mucho encontrarlo, pero lo que es por aquí, esto se encuentra a precios, pues en comparación con otros perfumes comerciales, bastante más asequibles de lo que son. Entonces, una recomendación, pues que me encanta, es un perfume también clásico, esto es otro hito de la perfumería, que recomiendo muchísimo, y que tengas claro que es un fuller. Después de ese fuller, con ese punto dulce, que nos proponía Jean Paul Gaultier, con Le Male, pues nos vamos a otro, que es, digamos, ya un pequeño pasito más. Estoy hablando de Baudillure, de Tom Ford, que para mí, es una pasada de perfume. ¡Bah! Vamos. ¿Qué clase tiene este perfume? ¿Qué masculino se siente? ¿Con qué porte y qué elegancia? ¿Te sientes cuando lo usas? O sea, yo, a mí esto es lo que me pasa con él, me parece un perfume de ejecutivo de alto nivel, así te lo digo, la verdad, es un perfume fresco, especiado, con notas de albahaca, pero sobre todo mucha lavanda, y un patchouli, que madre mía. O sea, esto, junto con Hombre Leather, de Tom Ford, me parece de sus mejores creaciones. Y volvemos a lo mismo, esto es un fuller, pero reinterpretado, con un toquecillo más moderno, que se debate entre lo clásico, porque tiene un puntito vintage, pero, sin embargo, sigue teniendo esa modernidad, es una fórmula nueva, es decir, se lo han traído un poquitito al presente, igual que veíamos con Fuller Royale, para hacerlo algo que está entre dos aguas, pero al mismo tiempo muy, muy atractivo y con mucho carisma. Entonces, la verdad, Vos de Juro, de Tom Ford, me parece una gozada, un fullerazo, así de claro, y además, lo tienes que probar, porque sienta muy, muy bien. Que lo que quieres es, algo más fresquito, más verde, con ese punto, Barbershop, pues mira, una propuesta muy buena, en este caso, de la línea réplica, de Maison Marghella, Add the Barbers. Señores, este perfume, como dice aquí la etiquetita, inspirado en una barbería de Madrid, en 1992, aquí estamos ante el ejemplo perfecto, de, madre mía, Fuller Verde. Ya sabíamos que esto es redundante, pero bueno, para que nos entendamos, un Fuller Verde, que se siente fresco, este sí, más primavera, verano, pero que tiene ese punto de barbería antigua, limpio, jabonoso, un poquitito por momentos, pero básicamente, te sigues encontrando esa lavanda, esa cumarina, esas maderas, en fin, lo que entenderíamos por un perfume clásico de hombre de toda la vida, de esas reminiscencias de, es que hueles a mi padre o a mi abuelo, pues sí, eso, pero traído al presente. Entonces, me parece una opción estupendísima, son perfumes que, la verdad, estamos ahí a medias entre el nicho y lo comercial, el de precio, la verdad es que es interesante, está en el mismo rango que cualquier Chanel o cualquier perfume así de 100 mililitros, entonces, es una opción muy buena. ¿Qué es lo que tiene? Duración. La duración en estos casos, sé que los batch nuevos, son un poquitito escasos, entonces, se te quedan en torno a las 5 horas, una cosa así. Este, concretamente, es un batch de 2016, a mí me funciona estupendo, la verdad es que estoy muy contento con él, pero sé que precaución, pruébalo en piel antes, no vaya a ser que no te funcione, y es una tontería tirar dinero en un perfume que no te funciona. Por lo demás, un perfume magnífico, verde, aromático, fresco, con toques amaderados, también ese punto Barbershop, como te decía, que va genial, primavera, verano y un poquito del otoño, invierno también lo puedes usar, pero es menos recomendable. Así que nada, una opción súper interesante. Y continuamos con los últimos tres, pero aquí nos vamos con tres propuestas súper diferentes. La primera, otra vez el Tito Francis, Francis Courjane, que vuelve, en este caso, con Masculane Pluriel, que es un... Bueno, esto os tengo que decir que, si bien mi fujer favorito, como sabéis, es fujer royal, este sería el segundo, y pegándole bocaditos al primero. ¿Por qué? Porque es un perfume que a mí, la verdad, me ha conquistado poquito a poco, esos de que de primeras dices tú, no me dice nada, pero a la que lo has usado un par de veces, la verdad es que tienes que empezar a agarrarte y decir, eh, que mira lo que pasa, se acaba convirtiendo en botella. Entonces, aquí estamos ante un fujer, digamos, limpio, transparente, cristalino, moderno, porque es moderno, es un fujer, además, minimalista, donde nos vamos a encontrar mucho protagonismo de la lavanda, con esos elementos que confieren al fujer también, pero, digamos que le van a quitar todo lo superficial para hacer algo que se siente minimalista y elegante, porque es que no lo puedo definir de otra manera y sobre todo muy, muy masculino. Entonces, un perfume donde han cogido esas notas aromáticas del fujer, la protagonista es la lavanda, entonces se siente muy aromático, muy limpio, tiene un punto jabonoso genial, pero sobre todo esa sensación, cuando lo estás usando, de alfa total, de masculinidad, la verdad, me flipa. Entonces, un perfume estupendo, este sí, otoño, primavera, verano, invierno, me parece un perfume firma acojonante, muy bueno para el día a día, para ir a trabajar, para lo que tú quieras prácticamente, súper versátil, y la verdad, un fujer a día de hoy, que me parece una obra de arte. Y continuamos con una revelación, en este caso, nuevo perfume que ha entrado a mi colección, que es gladiator desoradora. Este ya sí, apuntando un poquitito más a la primavera, y al verano, porque creo que van a ser su época fuerte, nos encontramos con un fujer, que a mí me ha vuelto loquito. Un fujer reinterpretado, que reúne los elementos del fujer, y va un poquitito más allá, añadiendole cítricos, añadiendole menta, añadiendole manzana también, que le da cierta textura a esto, nos encontramos piña, en fin, esto es algo, ya te digo, que es, para poder entendernos, ¿vale? Y esto tómalo con pinzas, porque no es ni exacto, ni literal. De primeras, te va a poder parecer, un tipo Aventus, pero que, pero que pasado ese golpe, de los primeros 10-15 minutos, ves que esto va por otro lado, totalmente diferente, y ese es un poco, por desgracia, la huella del efecto Aventus. ¿Qué pasa? Como tiene un poco de piña, y esa manzana, el conjunto, aunque sale bastante más brillante, y más alegre, que Aventus, esa piña, te lo puede recordar, y automáticamente, tienes la conexión ahí. Pero, de verdad, confía en mí, pruébalo, dale 5 minutillos en piel puesto, y verás cómo va hacia otro lado. Sobre todo, para mí, lo más característico de este perfume, cuando ha secado, cuando ya ha pasado esa parte de la piña, que tiene al principio súper fresca, como con la menta y demás, se queda, curiosamente, el golpe como almizclado, junto con la manzana, y un frescor verde de fondo continuamente, y cierta textura, ya te digo, aterciopelada, gracias a esa manzana. Es como cierta acidez, que te deja cierta textura, que casi se puede saborear. Pues, eso es Gladiator. Una duración brutal, o sea, más de 12 horas tranquilamente, a mí en mi piel, se me queda ahí, una vez ha secado, y continúa, 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 y, ya te digo, este, diurno, o nocturno, para lo que tú quieras, lo veo un poquitito, un puntito más arriba, más jovial, más fresco, sobre todo, ya te digo, primavera, verano, pero me parece un perfumaco. Así que nada, nuevo en la colección, y fullerazo reinterpretado, que me flipa. Ah, por cierto, que no se me olvide, si os interesa conocer Soradora, o comprar perfumes de ellos, no os olvidéis que he conseguido un código de descuento, que lo tenéis abajo, con todos los códigos de descuento que tenemos para el canal. Así que bueno, oye, algo no es mucho, un 10%, pero menos da una piedra. Y para terminar, nos vamos a ir con uno de esos perfumes que para mí ha sido también revelación, este, en este caso, de Claudio Zucca, Bois Primitif, y dicho por el propio perfumista, un homenaje a los fuller, pero con tintes diferentes y exóticos. Entonces, imagina por dónde nos vamos. Se trata de un fuller, porque tiene ciertos elementos del fuller, pero en este caso le han añadido una parte un poquitito dulce, y con canela, una parte un poco especiada, pero sobre todo más amaderada. Entonces, esto es como si le quitases la parte vegetal al fuller, para que nos entendamos, le quitas esa lavanda también, le quitas ese musgo de roble, y te quedas con la parte ya amaderada, y sustituyes esas partes aromáticas verdes por aromáticas especiadas. Entonces, el resultado es maravilloso, algo realmente sorprendente. No te va a inventar la rueda, te lo digo así, o sea, este es un perfume que de primera, tú lo hueles y dices, oh, qué rico, sí, tal, cual, pero te quedas ahí como, buah, no te va a volar la cabeza de primera, pero úsalo, porque a la que lo usas un poco, te das cuenta de lo maravilloso que es. Perfume súper elegante, discreto, contenido, no es un perfume que vaya chillándole a nadie, pero sin embargo, te deja una estela súper deliciosa, cuando lo hueles en los demás, hueles a algo que es totalmente masculino, elegante y conquistador, pero conquistador no en el plan seductor, sino de agradable, de esas personas que te llegan, y que cuando te quieres dar cuenta, oye, estarías tomándote cervecitas con ella, ¿sabes? Pues ese es el mensaje que transmite este perfume. Entonces, un fuller especiado de Claudio Zucca, que a mí me ha sorprendido mucho, y la verdad, me ha encantado. Confieso que lo estoy usando muchísimo estos días, porque es algo muy socorrido, sobre todo para ese día a día, en el que no te quieres comer la cabeza, pero sabes que cuando usas esto, vas a quedar bien con quien sea. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que os dé curiosidad por ver cómo es el tema de los fuller, investigarlo un poco, porque la verdad es que es un mundo dentro del perfume apasionante, y por supuesto, en los comentarios, que me dejes tu opinión, cuáles son tus fuller favoritos, qué te parecen los que te he presentado, y nada, lo último ya. Si te ha gustado este vídeo, dale like, campanita para no perderte nada, y por supuesto, suscríbete, que es gratis. Nosotros nos vemos la semana que viene, con más contenido, y nuevas cosillas. Sé bueno y perfúmate mucho. Nos vemos.